El Tribunal Supremo Electoral dio a conocer los resultados de las elecciones generales. Las mesas anuladas en Santa Cruz y Oruro repetirán su votación el 26 de octubre para finalizar el cómputo nacional. Las mesas de votación tanto en Santa Cruz como en Oruro se llevará a cabo el día 26, el domingo 26 de octubre. El vocal Ramiro Paredes asegura que el tribunal está dispuesto a una auditoría y que los resultados de las elecciones son la decisión del soberano. Y no hemos hecho nada malo. Están ahí las pruebas, está la ley, está la técnica. El presidente de Bolivia, Evo Morales, saludó los principios de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que están dirigidos a la defensa de la vida y abogó por una acción universal para contrarrestar el ébola en el mundo. Este martes se instalará el juicio a las magistradas del Tribunal Constitucional, acusadas de poner en suspenso la ley del notariado. Dilma, Rusev y Aesio Nedes asistieron al segundo debate televisado rumbo a la segunda vuelta en Brasil. Wilsterman es el nuevo puntero de la liga tras derrotar por dos tantos contra uno a Nacional de Potosí. Por su parte, Bolívar hizo una buena campaña este fin de semana, derrotó a Brumín de Santa Cruz.